del manual esfera que estamos estudiando y la carta humanitaria establece los principios éticos y jurídicos en torno a lo que es la ayuda humanitaria. Por lo tanto, es muy importante que los tengamos presentes cada vez que vamos a elaborar un plan de respuesta o cada vez que vamos a intervenir en un desastre real. Y bueno, hemos dicho que el riesgo de desastre son daños y pérdidas del futuro, para ello tenemos nuestro modelo de peligro, que no es otra cosa más que la capacidad destructiva que tiene la naturaleza o la actividad humana, y este peligro en particular se puede conocer a partir de su intensidad, de su área de influencia, de la frecuencia con la que se repite cada vez este tipo de eventos. Por otro lado, el sistema expuesto son todos los bienes, es el conjunto de bienes que están dentro del área de afectación del peligro y que además tienen un valor para nosotros. Esta colección de bienes no son piezas aisladas, sino que son parte de un sistema, lo hemos repetido, como nosotros, nuestro cuerpo humano, que está compuesto de muchas piezas, de muchos órganos. Sin embargo, si se daña uno, afecta a todo el sistema. Si se daña nuestro corazón o se detiene nuestro corazón, deja de funcionar, entonces todo el sistema falla. De algún modo, ocurre algo similar con los sistemas sociales, donde cada sistema que falla, cada elemento que es dañado por los peligros, puede generar una serie de encadenamientos sistémicos, producir nuevas amenazas o afectar a otros sectores. Finalmente, está la vulnerabilidad, que son características de estos bienes expuestos, y esas características pueden darles menos capacidades para resistir, o por otro lado, también pueden ser limitaciones en el acceso hacia ciertos recursos o hacia cierto poder que tarde o temprano terminan haciéndolos más susceptibles al daño. Por otro lado, también es cierto que el proceso, los riesgos de desastres son derivados de procesos, y por lo tanto, estos procesos pueden poco a poco ir configurando mayores condiciones de riesgo. Por lo tanto, ni los peligros, ni los bienes expuestos, ni las vulnerabilidades están fijas, sino que cambian de situación en situación. Por lo tanto, debemos considerar que pueden ser amplificados a lo largo del tiempo. Hemos hablado que los daños tienen que ver con los bienes tangibles, lo que podemos tocar. En el caso de seres vivos, están representados por muertos, por heridos. Y en el caso de objetos, pueden romperse, pueden averiarse o pueden deteriorarse. Estos bienes, por supuesto, al ser dañados, pueden generar pérdidas y son beneficios que dejamos de recibir, como puede ser por el resultado de un daño sufrido. Si se daña una escuela, pues se pierden oportunidades de educación. Entonces, esto se puede medir de diferentes formas. Podemos medir este impacto, tratar de interpretarlo en términos económicos, estratégicos o incluso afectivos. Y por otro lado, pueden ocurrir pérdidas simplemente por la presencia de la amenaza. Es decir, el caso que estamos viendo ahorita con la enfermedad de la COVID-19 y el virus SARS-CoV-2, la presencia del virus hace que tengamos que tomar medidas para evitar el daño y, por lo tanto, reducimos nuestra actividad económica. Entonces, hay casos donde hemos observado otro tipo de pérdidas, donde perdemos bienes intangibles, como la imagen destino o como la gobernabilidad en algunos lugares. También hemos planteado que existen diferentes momentos y diferentes tipos de vulnerabilidad. La vulnerabilidad entendida como esta susceptibilidad al daño puede ocurrir antes, durante y después. La vulnerabilidad vemos que va cambiando y que puede ocurrir en los procesos de prevención, la vulnerabilidad antes, pero al momento en que comienzan los daños y las pérdidas, se manifiestan otro tipo de vulnerabilidades y, al final, podemos ver vulnerabilidades después. Cada una de estas vulnerabilidades la podemos conocer por ciertos señales, por ciertos datos, por ciertos indicadores. Y es menester en el momento de la emergencia tener que hacer un proceso de inteligencia que nos permita identificar a las personas, no de manera plana, no a tabla rasa, sino con sus diferencias, particularmente aquellas diferencias que los hacen más susceptibles al daño al momento del desastre. La edad lo hemos planteado, el género, por supuesto, las preferencias sexuales, la raza, las creencias, las etnias. Todo eso hace que las personas, de algún modo, al momento en el que está ocurriendo el proceso desastroso, estén vulnerables a otro tipo de daños, ¿no?, que ocurren, por supuesto, en el proceso desastroso. Y al terminar el proceso, si lo hacemos mal, por ejemplo, podemos generar mucha dependencia y terminado nuestro proceso, dejar a esas comunidades más susceptibles, más frágiles. Por eso, la solidaridad, es decir, solidaridad entendida como este proceso de hacer sólidos a las personas, a sus bienes, esa capacidad de hacer sólidas a las comunidades, ayudándolas a empoderarse, a obtener agencia, a generar procesos sociales mucho más armónicos que los ayuden a crecer después del desastre, es parte del proceso. Y podemos dejarlos más vulnerables después, ¿no? Por lo tanto, cualquier intervención en una situación de desastres implica comprender estas diferencias en las vulnerabilidades antes, durante y después. Y particularmente cuando hablamos de instalaciones provisionales en situación de desastre, pues hablamos de la vulnerabilidad que se puede identificar durante el evento desastroso. Y platicamos, por ejemplo, de los aspectos relacionados con los recursos y con el poder. Entonces, no todas las personas tienen el mismo control con respecto al poder y a los recursos. Y cuando ocurre un desastre, si esto ya venía ocurriendo antes, cuando ocurre el desastre, puede ocurrir que este elemento sirva como vulnerabilidad, como aspecto que vulnere a ciertos grupos de personas, ¿no? Y platicamos del tsunami del Océano Índico en Indonesia, donde las mujeres antes del tsunami, pues vivían alrededor de sus núcleos familiares con un esposo que se hacía cargo de proveer, pero que también era el dueño de la tierra, el esposo que era mandado a ser educado, y ellas, pues prácticamente se hacían cargo de labores del hogar. Sin embargo, esta situación que, bajo situaciones de no desastre, podrían parecer estables, incluso podrían parecer aceptables para muchas de estas personas, cuando ocurre el desastre, manifiestan sus desventajas. Porque al morir el esposo de muchas de estas mujeres, finalmente se vieron en condiciones muy delicadas, porque nunca habían trabajado, porque la tierra donde vivían no les pertenecía, porque esos grupos se organizaban alrededor de las cabezas familiares masculinas, entonces eran excluidas, discriminadas de estos procesos, porque en ciertas culturas, pues su único papel era conseguir otro hombre que las volviera a incrustar en ese sistema de relaciones sociales. Entonces, la vulnerabilidad antes se exacerba o se transforma de maneras distintas en el momento del desastre, y por lo tanto, parte de nuestro trabajo es ser sensibles a esos aspectos. Y habíamos dicho que, bueno, hay capacidades y necesidades y vulnerabilidades distintas, dependiendo, pues, de todos estos aspectos, ¿no? Y aquí hicimos énfasis, y lo seguimos haciendo, en la idea de capacidades. Para que las personas puedan tener una vida digna, pues requieren ser autónomas y poder aprovechar sus propias capacidades. Por lo tanto, el proceso de respuesta en escenarios de desastre consiste en suplir las necesidades urgentes, en reducir las vulnerabilidades evidentes, pero también en ayudar a las personas a desarrollar capacidades que les permitan mantener su autonomía, mantener su dignidad, aún después de que las organizaciones que atienden, que ayudan, que asisten en el desastre, que protegen durante el desastre, aún cuando estas organizaciones se retiren, las personas tienen que quedar más sólidas. Y, bueno, hemos dicho que hay factores individuales que pueden limitar a ciertas personas a recibir los apoyos, ¿no? Y planteamos, por supuesto, el tema de la edad, el sexo, la discapacidad, en algunos casos el estado jurídico de las personas o las condiciones de salud de ciertas personas. Y esto es algo que tenemos que identificar al momento de iniciar un proceso de respuesta para poder dar respuestas acordes a las condiciones de cada una de las personas que están siendo protegidas y están recibiendo la asistencia. Y la vulnerabilidad a desastres se constituye entonces como características o circunstancias de una comunidad o de un sistema, o la comunidad entendida como sistema, o las personas, o bien por lo que los vuelve susceptibles a los efectos dañinos de las amenazas. Es decir, esa susceptibilidad son características. Esto reitera un poco esta idea de que la vulnerabilidad son características y circunstancias que hacen más susceptibles a ciertos grupos, a ciertas personas, ¿no? Ahí vemos un bebé que pues está siendo asistido por su papá, protegido por su papá, porque solito pues no podría nadar ni protegerse, ¿no? Entonces, por eso es importante. Ahí nosotros podremos ver dentro del agua a cuatro personas, pero no son lo mismo en sus características, en sus circunstancias y en todos los factores que los hacen susceptibles al daño. Y por ello, el manual nos reitera, todas estas son citas del manual, que tenemos que mantener un diálogo sistemático con todas las personas, con todos los grupos, mujeres, hombres, niños, niñas, de todas las edades, de todos los contextos, de todas las razas, y lo podemos hacer de manera grupal o por separado para que podamos ser capaces no solamente de identificar las necesidades, sino conocer las vulnerabilidades, suplir esas necesidades y protegerlas ante las condiciones de vulnerabilidad y, por supuesto, ir identificando cuáles son las capacidades que vamos a ayudar a potenciar en la asistencia. Y, bueno, hemos dicho que los aspectos geográficos también son muy importantes. Hay comunidades que, en su conjunto, toda la comunidad se encuentra en situaciones remotas de inaccesibilidad, dispersas territorialmente, y eso los hace más vulnerables porque pueden sufrir el daño directo, pero, posteriormente, pueden sufrir otros daños y, en ocasiones, pueden recibir el apoyo solidario del Estado, pero, en otras ocasiones, al estar tan aislados, se pierden del radar, no los podemos visualizar y eso es algo que hay que evitar, que estos grupos que, por su condición o su ubicación geográfica, se pueden volver más vulnerables. Y, por supuesto, al intervenir, pues, van a intervenir en instituciones locales, cuando es un desastre, vienen instituciones de otro orden, federal o estatal. En algunos casos, van a ser cuerpos de respuesta de instituciones civiles, también pueden ser militares, y cada uno de ellos mira el mundo de manera distinto, y, por supuesto, que cuando intervienen estos grupos en el diseño de la respuesta, debemos aprender a compartir la información, a dialogar, a encontrar los espacios para coordinarnos, para compartir la inteligencia, pero, sobre todo, los procesos que construyan no solamente el elefante completo del desastre desde las distintas miradas, sino que también permitan que las decisiones se tomen considerando esas distintas miradas. Las instituciones militares son triangulares, no discuten las órdenes, obedecen al mando, por lo tanto, a veces puede ser un poco más complicado. No obstante, en México las Fuerzas Armadas llevan muchos años desarrollando capacidades, y, por supuesto, a mí me tocó ser profesor de una generación completa de la Secretaría de la Defensa Nacional de licenciados en protección civil. Es decir, colegas de ustedes hay licenciados en protección civil avalados por la Universidad del Ejército y la Fuerza Armada y que han estudiado muchos de estos temas para poder ser ellos igual de eficaces. Entonces, hay que entender los distintos actores que intervienen y, por supuesto, tener siempre presente que hay que incluir a la población afectada. No podemos convertirlos en objetos de nuestra atención, víctimas de nuestras decisiones, sino que todo tiene que partir y nace alrededor de las personas que están sufriendo los efectos. y, por supuesto, el proyecto esfera o el manual esfera tiene como diferentes capas. Yo lo puse así en estos circulitos porque el mero centro es la carta humanitaria. De ahí surgen, por supuesto, los fundamentos éticos y jurídicos. Entonces, la carta humanitaria, que es lo que vamos a analizar el día de hoy, es la base porque de ahí se derivan los principios de protección, las normas humanitarias esenciales, la norma humanitaria esencial y, por supuesto, todos los demás aspectos técnicos. Y esto es sumamente importante porque los que llevan el tema de instrumentos financieros entenderán la última discusión que tuvimos iba alrededor de si es correcto o no es correcto pagarle a la gente su casa, a quién sí, a quién no, quién es el responsable. Entonces, como es muy difícil establecer un fundamento ético en cada desastre porque corremos el riesgo de actuar de manera no humanitaria, por lo tanto, para evitar que existan esas situaciones en las cuales no sabemos lo correcto, pues, estas organizaciones de diferentes índoles a nivel mundial, pues, han venido construyendo este fundamento ético y este fundamento ético ha sido traducido a ciertas normas internacionales y entonces preguntábamos nosotros cuáles son las responsabilidades del Estado mexicano o de cualquier Estado con respecto a los desastres, cuál es su responsabilidad jurídica y de dónde surgen sus principios éticos de esas normas jurídicas, particularmente en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, conocer la carta humanitaria es como traer una brújula, una brújula que nos va a ayudar cada vez que tengamos que tomar una decisión a saber cuáles son los principios éticos y jurídicos que se tienen que cumplir, los fundamentos. Entonces, cuando tenemos claros esos fundamentos, la respuesta a las otras preguntas se vuelve relativamente sencillo, es decir, quién debe pagar, por qué tenemos que ayudarlos, se resuelve partiendo de esta carta humanitaria. Entonces, eso nos puede ayudar en gran medida a evitar confusiones al momento de tomar decisiones en situación de desastre. Entonces, vamos a ver algunos elementos de esta carta humanitaria, ¿no? Entonces, dijimos que estos son los principios jurídicos esenciales que más inciden en el bienestar de las personas afectadas. Entonces, nuestros principios éticos y jurídicos buscan el bienestar de las personas afectadas. y aquí platicábamos y los que llevaron marco jurídico alguna vez conmigo recordarán que la ley del año 2000 se elaboró y las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil en 1986 se construyeron alrededor de un propósito y ese propósito era mantener la gobernabilidad democrática. En aquellos años el gobierno, el régimen en aquel tiempo se preocupó porque después de los sismos de 1985 pues vimos a muchos damnificados en las calles y organizaciones de diversos tipos manifestándose ante la mala respuesta que el gobierno estaba dando y se pensó que incluso que podría haber un golpe de estado y se pensó en que el control social se iba a perder y por lo tanto se planteó como propósito garantizar la gobernabilidad democrática. Es decir, no importa el tamaño del desastre que ocurra a esta ley y estos fundamentos que son muy valiosos, de hecho, muy interesantes, pero nacen desde un principio que es mantener la gobernabilidad del estado mexicano. y por supuesto ese es un buen propósito, no podemos dejarlo de lado, pero cuando hablamos de que el propósito es mantener la gobernabilidad democrática y no el bienestar de las personas afectadas, en determinados momentos donde tenemos que tomar decisiones y en el que hay dos caminos, el camino A o el camino B, si nosotros decimos que el propósito es mantener la gobernabilidad democrática, podemos tomar un cierto tipo de decisión, pero si decimos el propósito es garantizar el bienestar de las personas afectadas, posiblemente nuestra decisión sea distinta. Entonces, por eso es por lo que todas estas discusiones nos van llevando poco a poco a identificar cuáles son esos fundamentos que deben servirnos de faro de brújula al momento de intervenir en un desastre. Entonces, rescatada esta cita del manual Esfera, pues nos dice que en situaciones de desastre o de conflicto armado, lo más importante es el bienestar de las personas que han sido afectadas. y entonces este conjunto de instituciones internacionales en el manual Esfera plantean cuáles son las convicciones que hay alrededor de estas de estos principios y es muy interesante porque dice que todas las personas afectadas por un desastre son un conflicto armado tienen derecho a recibir protección y a recibir asistencia. Entonces aquí la primera idea es todas. No, hombre, aquí unos son fifís y otros son chairos. Para la carta humanitaria no hay personas de una categoría o personas de otra categoría, no hay personas que estén bajo ciertas principios principios superiores o inferiores no importa el color de la piel, no importa la edad, todas, 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 eso es muy importante, tienen derecho a recibir protección y asistencia. ¿Por qué protección? Porque se generan vulnerabilidades nuevas al momento de que comienza el desastre o se exacerban las vulnerabilidades que ya existían. Por lo tanto, todas las personas requieren ser protegidas y todas merecen recibir asistencia. ¿Para qué? Para garantizar prácticamente dos cosas. Las condiciones básicas de vida. Pero esas condiciones básicas de vida no pueden venir así solitas. Es decir, podemos nosotros tener muchos animalitos en un corral y tienen las condiciones básicas de vida. Agua, alimento, un techo. Sin embargo, lo que nos plantea el manual Esfera y la Carta Humanitaria es, además de condiciones de vida, para vivir con dignidad. Entonces, no podemos llegar aventándoles las cosas o no podemos llegar vulnerando sus condiciones de seres humanos por lo tanto, esto es muy importante porque, aunque parezca obvio, ha habido ocasiones en las que la respuesta ni ha garantizado, ni ha dado toda la protección a las personas, ni ha dado la asistencia adecuada y tampoco a veces se cubren todas las necesidades básicas y en muchas otras ocasiones si se cumple lo anterior se hace pasando por encima de la dignidad de las personas. Entonces, ¿cuáles son las convicciones a nivel internacional que nos plantea el Manual Esfera y la Carta Humanitaria? Pues es esta, vamos a proteger, vamos a asistir a las personas para que cubran sus necesidades básicas, pero también para que puedan ejercer todos sus derechos y vivir con dignidad ese proceso desastroso. Me parece que tenías un comentario, Reyes. Ah, sí, maestro, es que, bueno, más o menos yo lo comencé a analizar con, ahora sí que en otros países, ¿no?, como en cuestión de Estados Unidos y Venezuela y su doble moral, ya que, por ejemplo, a Venezuela pues la ha prohibido exportar ciertas cosas, ¿no?, y a su población la ha dejado vulnerable de Venezuela, pues, a los servicios básicos que debería de, ¿cómo se llama?, deberían de tener, ¿no?, y ahí está la doble moral, ¿no?, que dicen que supuestamente el presidente de Venezuela, cuando también en Estados Unidos no los deja exportar. Bueno, ahí hay una serie de temas de la agenda de la geopolítica internacional, pero aquí lo que tenemos que hacer es tener bien claro que no nos podemos poner de un lado o del otro, nos ponemos del lado de las personas que están siendo afectadas, yo muchas veces fui a Venezuela a dar cursos, conozco a muchos, bueno, no a muchos, algunos generales del ejército bolivariano y se los he dicho y lo vuelvo a repetir, muchos derechos humanos han sido violados y están siendo violados en Venezuela. Entonces, plantear que nosotros estamos de un lado porque nos caen bien unos o nos caen mal los otros es un despropósito para el tema humanitario. Por lo tanto, la neutralidad política es parte de lo que nosotros tenemos que plantear, que eso no quiere decir que se dejen de señalar errores o se callen omisiones en la respuesta que tiene que dar el gobierno y la carta humanitaria también es muy clara, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Por lo tanto, quien es responsable de hacerse cargo de las víctimas de los procesos de violencia o desastrosos es el Estado y si el Estado venezolano o el Estado haitiano o el Estado mexicano o el Estado iraní o de Indonesia no son capaces de cubrir las necesidades y me regreso a la primera, no son capaces de brindar protección, asistencia, dando las condiciones básicas para que la gente de su país viva con dignidad, entonces tenemos la encomienda de apoyar solidariamente a esos gobiernos porque a veces simplemente fueron rebasados o no quieren hacerlo, también ocurre, ¿no? Pero aquí el punto es cuál debe ser nuestra postura que cualquier gobierno de cualquier color, de cualquier convicción, si lo está haciendo mal, es nuestro deber hacernos solidarios con las víctimas, no con el gobierno, con las víctimas, o más que las víctimas, más bien con los afectados, con las personas que están sufriendo las afectaciones, porque víctima es otra palabra que no debía haber usado, pero bueno, con las personas afectadas, ese es nuestro papel, centrarnos en ellos. Yo he trabajado para todos los partidos políticos, incluyendo Morena, y creo que con todos los partidos he encontrado cosas que no se estaban haciendo bien, en su momento señalé de todas y propuse, por supuesto, porque no se vale nada más señalar, para eso nos estamos preparando, porque yo no sé quién va a gobernar en los próximos seis años y qué cambios y todo lo que va a ocurrir, lo que sí me queda muy claro es que en mi trabajo tengo una brújula y esa brújula puede ser la carta humanitaria o cualquier otro conjunto de principios éticos y jurídicos que nosotros consideramos como válidos y a partir de ello protegemos y a partir de ello garantizamos la dignidad de las personas y después aplicamos técnicas. Entonces, lo que quiero dar a entender y nada más cerrando el comentario que hacías, Reyes, es que tan malo es un gobierno que violenta a otros estados como malo es un gobierno que violenta a sus propios ciudadanos y por lo tanto tenemos que moviarnos alrededor de estas convicciones, no alrededor de las ideologías, no alrededor de los fanatismos políticos o religiosos, sino alrededor de un conjunto de principios y nuestros principios es cuando hay un desastre todas, todas, todas las personas no importa de qué partido, no importa de qué color, todas tienen el derecho a la protección y a la asistencia y las instituciones que intervenimos todas deben buscar generar las condiciones y para que estas personas puedan vivir, pero además vivir con dignidad. Y bueno, regresando un poquito a lo que veníamos planteando, el diccionario de la Real Academia Española dice que asistencia significa acción de prestar socorro, favor o ayuda. entonces todas las personas tienen derecho a ser protegidas y todas las personas tienen derecho a recibir socorro, ayuda, favor, en el momento en el que se encuentran en un contexto desastroso. Les he elegido esta ocasión muchas fotos porque la intención de esta experiencia de aprendizaje es meternos a estos desastres, tratar de incrustarnos no solamente en lo que se ve sino en lo que debemos realizar desde nuestra función como gestores de desastres. entonces en esta otra imagen de Japón la nota que extraigo del manual esfera es que las organizaciones que participan en la ayuda humanitaria dice creemos que los principios descritos en la carta humanitaria son universales se aplican en todos los rincones del universo donde haya un ser humano y son efectivos para todas las personas afectadas por un desastre o un conflicto armado no importa dónde se encuentren si son japonesas si son haitianas si son de un color o del otro de una preferencia sexual o de la otra si tienen una edad o tienen otra edad nosotros creemos en esta carta humanitaria que estos principios son universales y que no importa si estás en un país donde hay un gobierno democrático o estás en un país donde hay una junta de gobierno o no importa donde si estás en un país donde hay un dictadorcito o no importa si es en el norte o en el sur estos principios son universales y ante cualquier tipo de autoridad o ante cualquier tipo de gobierno estos principios se tienen que exigir entonces los principios de asistir y de brindar seguridad a cualquier ser humano en cualquier rincón del mundo bajo cualquier circunstancia en cualquier tipo de gobierno son principios universales y el derecho internacional así lo establece por otro lado la carta nos dice que estos principios están incorporados en el derecho internacional es decir hay un marco nacional de derecho que de algún modo abarca estos derechos y estos principios y pero realmente su fuerza ética dimana del principio moral fundamental de humanidad y que es este principio moral fundamental de humanidad es el principio que establece que todos los seres humanos todos tienen libertad por lo tanto hay que respetarla su dignidad y sus derechos entonces no importa si es de Venezuela o de Brasil o de Colombia o de Nicaragua o de México o de China estos principios nacen de la idea de que todos los seres humanos nacemos libres somos iguales en dignidad y tenemos los mismos derechos por tanto no importa quien sea la persona que sufrió un daño por un desastre no importan sus características nosotros estamos obligados a protegerlos y hace rato mencionábamos por ejemplo la condición jurídica de una persona y hablábamos de los presos ¿quién tiene más derecho a ser protegido? un criminal que se encuentra recluido en un centro penitenciario o un bebé recién nacido y cualquiera diría pues obvio el bebé pero nuestra carta humanitaria nos dice todos tienen el mismo derecho todos si delinquieron y por eso perdieron su libertad eso no les quita el derecho a ser protegidos y a recibir asistencia y la carta sigue con el imperativo humanitario que es todavía más profundo cuando vamos a tomar una decisión vinculada a la respuesta a un desastre tenemos que entender que nuestra actuación consiste en prevenir y aliviar el sufrimiento de las personas y hablar de sufrimiento de personas implica un nivel mucho más profundo de respuesta no es mi deber llegar y lanzarles despensas o simplemente encerrarlos en un corral para que estén seguros sino que en realidad tenemos que entender que hay sufrimiento físico hay un sufrimiento moral hay un sufrimiento por supuesto emocional y todos los diferentes categorías de sufrimiento tienen que ser observadas y tienen que ser prevenidas entonces nada puede estar por arriba de este principio a quién le vamos a pagar para que se pueda meter a una casa y no estar en la calle al rico o al pobre pues al que lo necesite al que no pueda con su propio esfuerzo evitar sufrir adelante Francisco sí profesor igual el claro ejemplo ahorita hasta lo que ahorita viene explicando usted yo me imagino que es lo que está pasando con el plan de vacunación global ¿no? donde tenemos una un fondo creo que se llama COVAX no sé donde este establece que no más un porcentaje de cualquier país ya sea autosuficiente o que requiera de ciertos fondos para poderlas adquirir o sea todos los países no pueden tener un porcentaje entonces ahí estamos hablando de las necesidades por el momento a causa de un desastre global sanitario ecológico ¿no? en este caso podría ser sí claro bueno el mecanismo COVAX nos ayuda a generar cierta equidad mínima en cuanto a la atención del desastre pero por otro lado también pues esto nos evidencia que hay países que tienen capacidades y otros que no y pareciera que el tema de salud ha sido descuidado por casi todo el planeta ¿no? me refiero a que porque solamente unos cuantos países pueden fabricar vacunas ¿no? porque solamente algunos de ellos han desarrollado sus capacidades científicas y aquí bueno esto me lleva a otro aspecto ¿no? vemos a veces que se generan cruzadas contra los científicos ¿no? y estas cruzadas contra los científicos contra las investigaciones pues no nos dejan nada positivo pero el imperativo humanitario repito es prevenir y aliviar el sufrimiento humano y los estados tienen que garantizar eso y por lo tanto casi todos los países del mundo no han hecho lo suficiente para garantizar algo tan básico como poder fabricar vacunas de emergencia en situación de pandemia ¿no? entonces aquí lo curioso es que de repente señalamos a los países más desarrollados sin embargo cuánto ha invertido nuestro país para generar su propia yo le llamaba soberanía en materia de vacunas ¿no? entonces bueno este el punto es que nuestro trabajo es prevenir y aliviar el sufrimiento de los seres humanos y debemos reconocer que las personas afectadas son aquellas que primero hacen todo lo posible por recuperarse y por satisfacer sus necesidades y habitualmente lo hacen con su propio esfuerzo y lo hacen con el apoyo de instituciones habitualmente comunitarias y de carácter local entonces la persona responde con su propio esfuerzo con el de su familia con el apoyo de sus vecinos en la mayoría de los casos y de las instituciones comunitarias y locales esto es muy importante porque no podemos responder correctamente a los desastres si los vemos desde un helicóptero no no podemos atender bien los desastres si los vemos caminando entre el agua 10 minutos para hacer una evaluación el verdadero propósito de brindar asistencia y protección se logra desde el damnificado desde la persona afectada es decir la persona afectada es la que primero va a responder pero sus fuerzas no les bastan su esfuerzo no es suficiente las instituciones comunitarias y locales van a responder pero a lo mejor sus capacidades y sus recursos no son suficientes por lo tanto desde esta idea tenemos que entender que entonces el propósito de la asistencia es ser subsidiarios y que es la subsidiariedad tanto afectado como sea posible y tanta ayuda externa como sea necesaria porque recordemos que al final del camino lo que queremos es empoderarnos por lo tanto si su esfuerzo no es suficiente requieren manos extras si las instituciones locales no tienen todas las capacidades requieren recursos extras por lo tanto parte de nuestro trabajo decíamos es la inteligencia la coordinación y la colaboración es decir los recursos entonces la inteligencia consiste en conocer qué es lo que está ocurriendo pero desde los ojos de las personas que han sido afectadas desde sus ideas y desde su propia dignidad esos datos se pueden completar con interpretaciones de expertos sociólogos antropólogos psicólogos ingenieros por supuesto pero al final de cuentas el plan nace del principio del hecho de que las personas son las que están empujando con su propio esfuerzo y lo están haciendo con las autoridades más cercanas que tienen por lo tanto la respuesta tendrá que ser fortalecer ese esfuerzo y brindarles recursos externos apoyados por supuesto con recursos de conocimiento de ingenieros de psicólogos de expertos y aquí hay algo fundamental y tiene que ver mucho con lo que mencionaba hace unos minutos Reyes que nos dice que en la carta humanitaria se establece reconocemos que es primordialmente la función y la responsabilidad del estado afectado brindar asistencia oportuna a las personas afectadas es decir quién es el primer responsable el estado local el estado afectado el gobierno nacional estatal o local es es responsabilidad y cuando nos encontramos gobiernos que lo que te dan son pretextos y no soluciones lo primero que nos damos cuenta es que o no pueden o no quieren y nadie tendría que estarle brindando ayuda humanitaria a venezuela si venezuela con su propio esfuerzo construyera las condiciones necesarias para asegurar la protección y la asistencia de sus propios ciudadanos por lo tanto aquí es algo bien interesante ¿no? primero es responsabilidad del estado es responsabilidad del estado sin embargo evidentemente a veces no pueden o no quieren y por lo tanto otras instancias tienen que intervenir pero todos los estados de todos los colores de todas las nacionalidades de todos los perfiles todos los estados son responsables de responder a sus propios ciudadanos con los recursos que tengan y si se ven rebasados pues tendrán que solicitar la ayuda la intervención pero en esencia son los estados los que a veces no tienen la capacidad de asistir o no quieren proteger a sus propios ciudadanos y nuevamente surgen estas ideas que van en torno a la capacidad local tal vez la gente puede salir adelante con su propio esfuerzo pero requiere una ayuda y un apoyo solidario aquí vemos a dos mujeres de diferentes edades pues participando yo no sé si la técnica sea la mejor pero bueno eso lo podríamos discutir ingenierilmente no veo que esté bien solucionada esta necesidad de vivienda ¿por qué? pues porque estamos hablando de adobe de adobe que no trae confinamiento vertical suficiente es decir ahí vemos que trae una trabe pero además necesitaba castillos entonces cuando vamos a asistir pues no solamente basta con conseguir el dinero con que la gente ponga de su parte sino que a veces se requiere un apoyo técnico aquí un arquitecto o un ingeniero bien podrían haber notado que están reconstruyendo mal y que esta forma de reconstruir pues podría generarles daños ante un sismo o ante un evento nuevo entonces repito ¿qué necesita la población? asistencia y protección ¿quién se lo tiene que dar? el gobierno para empezar pero cuando el gobierno ha sido rebasado entonces tienen que intervenir otros y nuevamente regresando a la carta humanitaria dice definimos nuestra función en relación con las necesidades y capacidades de las poblaciones afectadas es decir ¿qué voy a hacer? en primer lugar identificar cuáles son las necesidades que han surgido del desastre cuáles son las capacidades de las poblaciones y esas capacidades son algo que tenemos que mejorar a través de la organización a través de la capacitación pero además de esas necesidades y de esas capacidades a pesar de que existen estas datos primero a veces no tenemos los datos ¿qué necesitan y qué pueden hacer para salir adelante? y la otra es ¿qué tiene que hacer su gobierno? entonces ¿hasta dónde pueden intervenir los organismos internacionales? primero planteamos cuáles son las necesidades y capacidades de las poblaciones afectadas y luego vemos qué capacidad y qué tan responsable está siendo el gobierno para auxiliarnos y entonces podemos intervenir y como verán esto es una dinámica muy distinta a lo que hemos visto en muchos procesos de reconstrucción y por supuesto los gobiernos en muchas ocasiones no atinan a resolver estos problemas yo debo decirles que en 2017 la incapacidad que había incluso en la misma Secretaría de Protección Civil para entender esto era enorme la enorme la incapacidad y por lo tanto si partimos de que el ente en aquellos años no sabía hacer esto no entendía de qué se trataba pues de ahí para arriba todo lo demás se hizo de una manera no muy eficaz y entonces dice la Carta Humanitaria nuestro cometido al prestar asistencia pone en evidencia el hecho de que a quienes incumbe en primer término esa responsabilidad no siempre tienen la capacidad para asumir esa función o no desean asumirla entonces cuando se presta asistencia tenemos que tratar de entender si el gobierno local no puede no tiene la capacidad técnica económica política organizacional administrativa a veces eso sucede los gobiernos locales no tienen la capacidad pero también tenemos que identificar si el gobierno no quiere asumir esa función no desea asumirla pone pretextos da explicaciones tontas tiene otros datos entonces cuando nosotros como entes de la gestión de riesgos o de la gestión de desastres notamos que hay una serie de necesidades una serie de capacidades de la población cuando vemos que los gobiernos no tienen la capacidad entonces intervenimos y eso ocurre en los diferentes órdenes de gobierno el gobierno federal interviene cuando el gobierno estatal fue rebasado y el gobierno estatal interviene cuando el gobierno municipal fue rebasado y así sucesivamente y el gobierno local interviene cuando las personas que se han visto afectadas son rebasadas en sus capacidades técnicas económicas materiales entonces intervenimos cuando ellos se vieron rebasados cuando ellos han sido rebasados cuando el gobierno local fue rebasado cuando el gobierno estatal fue rebasado cuando el gobierno nacional fue rebasado por tanto regreso yo a esta idea de que al final de cuentas la asistencia se aplica cuando la población fue rebasada ante los daños y las pérdidas y esto no hace más que evidenciar a muchos que no están queriendo hacer su trabajo y aquí tocando el tema de Venezuela recordarán que se trató de llevar ayuda humanitaria y luego quemaron la ayuda humanitaria y el gobierno rechazó la ayuda y algo que establece la carta humanitaria dice exhortamos a todos los actores estatales y no estatales a que respeten el cometido imparcial independiente y sin partidismos de las organizaciones humanitarias y a que faciliten su labor suprimiendo las barreras innecesarias a nivel jerárquico y práctico velando por la seguridad de las personas por supuesto y permitiéndoles el acceso oportuno y constante a las poblaciones afectadas de la asistencia ¿no? entonces este es un caso bien interesante porque por un lado estaban ocurriendo al parecer dos cosas ¿no? por un lado parecía que no se estaba brindando la suficiente ayuda a la población venezolana por parte de su gobierno y por otro lado era al parecer esta idea de mandar ayuda humanitaria era una forma regresamos acá cuando te prestan ayuda humanitaria es porque tú eres incapaz cuando intervienen otros entes más allá del gobierno local estatal o nacional lo que se está evidenciando es tu incapacidad de proteger y de asistir o tu falta de interés para proteger y para asistir porque también ha habido genocidios donde simplemente no se les da la gana hacerlo no se les da la gana ponerse un cubrebocas ¿no? entonces ¿qué ocurre cuando intervienen otros? pues lo que ocurre es que sí evidencia la incapacidad y entonces este tema puede ser muy complejo porque puede haber algunos que con tal de demostrar que tú como gobierno no estás respondiendo bien pues te manden ayuda aunque tú no la quieras ¿no? entonces repito los principios son muy claros este cuando el gobierno no puede el gobierno está obligado a permitir que otros actores protejan y asistan a las personas afectadas pero puede ocurrir que otros gobiernos disfracen ayuda humanitaria aquí por ejemplo no intervino la Cruz Roja esto no era parte de lo que Cruz Roja estaba haciendo si bien le pusieron logos en esta operación por ejemplo de Venezuela no acudió Cruz Roja porque no lo veían como parte de una ayuda humanitaria al parecer ellos pero a lo que quiero regresar es que tenemos que tener el cuidado de que todos los actores estatales dejen de hacerse como el tío Lolo tenemos que hacernos cargo de que no pongan pretextos bajo ninguna circunstancia y que la ayuda sea verdaderamente imparcial independiente que no favorezca a uno o a otro partido por otro lado que faliciliten los gobiernos si ellos no pueden o no quieren porque hay muchos gobiernos ineptos que no pueden o no quieren si ellos no pueden o no quieren si están obligados a quitar todas las barreras para que la ayuda humanitaria llegue y entonces esto se vuelve un tema sumamente este complejo porque nos encontramos gobiernos que simplemente no quieren o no pueden y ocurren situaciones lamentables ¿no? y bueno este estos derechos se resumen de la siguiente manera el derecho a vivir con dignidad el derecho a recibir asistencia es decir apoyo humanitario y el derecho a ser protegidos entonces estos tres derechos son el centro alrededor del cual se mueve el proyecto esfera el manual esfera y que deberían de ser el centro ¿no? quien gobierna no me importa de qué color es la piel de la persona que se vio afectada no me importa tiene derecho a ser asistido y protegido y a que nos hagamos cargo de auxiliarle para mantener su autonomía su libertad y que pueda vivir con dignidad aún en la situación de un desastre y por lo tanto esta dignidad va más allá del bienestar físico es decir no basta con meterlos a un corral y darles ahí lo que se nos ocurra ¿no? sino que más bien exige el respeto a cada persona venezolana china norteamericana canadiense mexicana exige el respeto a esa persona con inclusión de sus valores y creencias hemos hablado de que el volcán Popocatépetl es una deidad para muchas personas tenemos que respetar esas creencias que hay comunidades que quieren que primero se reconstruya su iglesia hay que respetarlo y también incluye el respeto de sus derechos humanos empezando por el derecho a la libertad la libertad de conciencia incluso las prácticas religiosas como lo hemos dicho entonces no son animalitos que metimos a un corral y que los estamos alimentando porque pobrecitos y los pobrecitos no tienen que quejarse porque les estamos dando antes les estamos apoyando ¿no? que ni se quejen que nos agradezcan damnificados damnificados liosos quejumbrosos casi los tengo en un hotel de lujo y se quejan no valoran mi esfuerzo como gobierno entonces esta dignidad de las personas pues incluye el respeto a sus valores sus creencias y sus decisiones su libertad por supuesto y entonces este en aspectos un poco más técnicos el derecho a recibir asistencia humanitaria abarco el nivel de vida adecuado que incluya aspectos ya un poco más puntuales más técnicos más prácticos como alimentos agua en cantidad y calidad suficiente que tengan un espacio una vivienda un lugar donde entrar donde poder resguardarse y medios necesarios para mantener su salud agua potable higiene todo ese tipo de elementos y hay un par de principios muy importantes que destaca la la carta humanitaria nos dice que está el principio de imparcialidad y el principio de imparcialidad dice que la asistencia se va a dar únicamente según las necesidades y en proporción a las necesidades repito no vamos a dar ni más ni menos sino las necesidades y cómo vamos a conocer las verdaderas necesidades escuchando a las personas respetando su derecho a la vida digna y a tomar y a tomar sus propias decisiones y esto incluye los principios de no discriminación la imagen es muy clara es parte de lo que ocurrió en Nuevo Orleans donde se han documentado muchos actos de discriminación hacia la población afrodescendiente particularmente ¿no? entonces ¿qué dice la carta humanitaria? nadie debe ser discriminado por ninguna razón ni por edad ni por género ni por raza ni por color ni por etnia ni por orientación sexual ni por idioma ni por religión ni por discapacidad ni por estado de salud ni por opiniones políticas es decir la gente puede opinar lo que se le dé la gana y nosotros no vamos a discriminarlos que es algo que actualmente vemos por todos lados ¿no? si no piensas como yo estás contra mí y si no actúas como yo quiero entonces no te voy a dar la ayuda humanitaria y eso lo vemos por todo el mundo entonces ni por nacionalidad ni por origen social por ningún motivo se puede discriminar a las personas y esto lo mismo se vio en 2005 con el impacto del huracán Katrina en Nueva Orleans en Biloxi toda esta región y se puede ver con grupos específicos ¿no? y estos fueron casos muy evidentes porque era una población muy amplia y fue evidente y muy documentado pero platicábamos en la sesión pasada ¿no? personas con orientaciones sexuales distintas ¿no? o viejitos a los que no se les hace caso o no se les atiende se les arrincona se les deja solos y ellos no pueden ni opinar ni decir nada ¿no? no son parte de de la respuesta y y déjense de eso además se está desperdiciando su conocimiento su sabiduría su experiencia entonces existen pues varios documentos este por ejemplo del Senado de la República de el Instituto Belisario Domínguez que hablan sobre esta parte de incluir ¿no? la inclusión y la discriminación y entonces la carta nos dice también el principio de no discriminación nadie debe ser discriminado por razón de edad género raza de color que es lo que acabamos de platicar entonces existen instrumentos este estudios que nos pueden ayudar incluso de México este es uno de México de de Germán Gómez y Roberto Cedillo este del Senado de la República por ahí se los voy a mandar al grupo por si les interesa leerlo son documentos chiquitos son como de 50 páginas algo así y luego bueno está también este los lineamientos para la participación comunitaria del PNUD estos son a nivel internacional y nos establecen algunos mecanismos instrumentos para garantizar la participación de las personas y dice las poblaciones afectadas están en el centro de la acción humanitaria todo lo que esté alrededor es grilla todo lo que esté alrededor este es un contexto más allá del propósito central es incapacidad es discriminación ¿no? porque el centro es reconocer a las personas en su derecho a la asistencia a la protección y a la vida digna y por lo tanto la carta humanitaria dice reconocemos que su participación activa es esencial para que podamos prestarles asistencia de la mejor manera para que esta asistencia se adapte a sus verdaderas necesidades y por supuesto comenzando por los más vulnerables y aquellos que habitualmente son excluidos entonces la carta humanitaria nos dice para garantizar los derechos de las poblaciones afectadas de las personas afectadas no como población sino como personas para garantizar esos derechos a la asistencia a la protección y a la vida digna este lo primero que tenemos que hacer es ponerlos en el centro poner en el centro sus necesidades poner en el centro sus capacidades poner en el centro sus vulnerabilidades y junto con ellos construir las estrategias de respuesta y cuidar que las poblaciones habitualmente excluidas sean parte de todo este proceso se les considere en todo este proceso y los mecanismos para fomentar la participación esto viene de otro documento que también voy a compartir bueno viene en este mismo documento en los lineamientos ahí vienen mecanismos para fomentar la participación y es información y comunicación tenemos que tener un proceso muy intenso de comunicación con las personas afectadas consultas participativas es decir consultarlos preguntarles incentivos a la participación que la gente sepa que que si participan nosotros vamos a responder o sea de qué te sirve que participen si de todas maneras vas a hacer lo que se te dé la gana de qué te sirve escucharlos si a la hora de la hora no les vas a hacer caso ¿no? el punto cuatro es integración de las comunidades en los procesos de toma de decisiones el cinco el empoderamiento de la sociedad y los actores locales hemos dicho que todo nace desde lo local desde las familias desde las personas y por supuesto cuidar que los grupos más desfavorecidos los que no son incluidos los que son discriminados también sean escuchados y para eso nuestro proceso de inteligencia nuestro trabajo de inteligencia tiene que incluir datos es decir cuando voy al desastre necesito datos sobre estos grupos en particular tratar de identificarlos tratar de buscarlos hacer un proceso activo que me permita identificar transexuales que me permita identificar viejitos que se quedaron en la casa y que no asistieron a la asamblea o niños que fueron abandonados o niños que se quedaron sin sus papás por lo tanto es un proceso activo de construcción de inteligencia y busca que estos grupos participen y para ello hay que buscar mecanismos si la montaña no va a Mahoma Mahoma va a la montaña pero tiene que ser un proceso activo porque nos podemos quedar con la idea de que en la asamblea estaban representados todos y tal vez en la asamblea que hagamos participan la mayoría pero no todos y en una asamblea tal vez veamos el promedio pero no vamos a ver los pequeños matices de los grupos más vulnerables o más desfavorecidos en muchas ocasiones y bueno este documento cita y adapta del IAPP esta norma esta nota este documento considera este cuadrito que nos dice hay que informar proporcionar a las comunidades afectadas información equilibrada y objetiva que les ayude a entender las alternativas y oportunidades y soluciones de recuperación es decir hay que hablarles con claridad que es lo que hay hay que obtener retroalimentación hay que escuchar para identificar necesidades priorizar alternativas de recuperación y poder influir en las decisiones hay que implicar trabajar directamente con las comunidades durante todo el proceso de recuperación para asegurar que sus preocupaciones y aspiraciones sean atendidas y consideradas de manera consistente hay que colaborar asociarse con las comunidades las organizaciones de la sociedad civil para que que es colaborar poner de lo nuestro para que la toma de decisiones se realice desde la base y para que se puedan implementar acciones y atraer recursos y por supuesto al final del camino hay que empoderar colocar la toma de decisiones final en manos de las comunidades que ellos tengan el poder de decir sí o no y de decir sí por qué y no por qué acompañados por supuesto con especialistas con técnicos con los que se pueda dialogar pero al final de cuentas ese es el camino más sensato hay que tener mucho cuidado porque también a veces los esfuerzos para brindar asistencia pueden ocasionar efectos negativos es decir tratamos de ayudar pero provocamos efectos negativos en colaboración con las autoridades y las comunidades afectadas debemos reducir al mínimo los efectos negativos de la acción humanitaria sobre las comunidades locales y sobre el medio ambiente entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces queriendo ayudar generamos efectos y pondría un ejemplo un ejemplo muy típico que viene precisamente esto ya es parte de la guía de recuperación económica ¿no? vienen entre la bibliografía que les puse el módulo ahí lo encuentran entonces ¿a qué se refieren con causar impactos negativos? fíjense este caso permítanme un segundito porque de repente se me desconectó aquí está ya perdón entonces vean este caso bien interesante que nos plantean sobre lo que ocurrió en el tsunami del océano Índico dice tras el tsunami del océano Índico muchas organizaciones aumentaron programas de pago en efectivo a cambio de trabajo es decir trabajo temporal como una iniciativa para inyectar dinero en las economías y ayudar a los hogares a satisfacer sus necesidades de su existencia básica es decir vino el desastre hay que reparar casas hay que limpiar calles te doy trabajo temporal y te pago dinero y con eso pues tú puedes ir mejorando ¿no? dice no obstante muchos de estos programas ofrecían salarios diarios mucho más altos que los que obtenían los agricultores locales en sus actividades agropecuarias habituales entonces los agricultores locales ganaban menos de lo que les estaban pagando en la reconstrucción y muchos hogares dejaron de trabajar en granjas o en otras empresas de producción a pequeña escala para aprovechar pues los programas de pago en efectivo a cambio de trabajo ¿qué ocurrió? esto influyó negativamente en la disponibilidad de alimentos poco a poco pues dejaron las granjas de producir alimentos y otros productos por lo tanto hubo menos producción subieron los precios y es probable que también tuvieran un impacto perjudicial a más largo plazo en la producción agrícola entonces la gente deja de producir alimentos o también puede ocurrir que de repente todos producen arroz los agricultores producen arroz y como tú sabes que ahí comen arroz les mandas toneladas de arroz las traes de otro país y entonces como hay arroz gratis pues ya nadie compra arroz local y entonces dañas la economía y entonces quiebran varias de estas empresas entonces un análisis social y de mercado más profundo podría haber servido para distinguir quienes podían ser los posibles trabajadores a los que había que dirigir los programas y recomendar precios por el trabajo diario que no fueran tan altos que desincentivaran la acción local la actividad local entonces imagínense que llegan a la reconstrucción todo el mundo deja lo que estaba haciendo se contrata para la reconstrucción y cuando se termina la reconstrucción pues sus granjas están tiradas sus animales muertos o desnutridos y por lo tanto a veces podemos intervenir y generar efectos negativos como una competencia desleal llevamos puro arroz gratis pues los vendedores locales no pueden venderlo entonces hay que hacer un análisis también del mercado a la hora de intervenir y para eso hay una guía que les mandé entonces finalmente hemos dicho que la protección civil habitualmente está metida en este 90% de los eventos emergencias mayores o emergencias pequeñas pero que el desastre implica las autoridades locales apoyos externos y sobre todo la población el centro es la población afectada requiere más tiempo hay que dialogar hay que generar espacios abajo manda un jefe aquí mandan solamente las instituciones pero acá acá tiene que haber un plan que mire el elefante completo que le dé voz a los damnificados que le dé voz a todos los que están participando que surja de un conocimiento amplio y que el plan considere todos estos aspectos porque si no corremos el riesgo de fracasar y de no lograr el propósito para el cual hemos asistido entonces con esto terminaríamos la sesión de hoy meto